¡Hey! ¿Qué peor raza? Bienvenidos a un nuevo video. Esta es la primera vez que abro una sección oficial de terror en Free Fire. Así que voy a contar historias paranormales y espero que les gusten mucho. Y he estado recopilando algunas historias. Vayan por sus papitas, su refresco y apaguen las luces porque estamos a punto de comenzar. Comenzamos con esta primera historia que está titulada El hombre del bolso. Esta historia está remontada en el metro de la Ciudad de México. Una mujer cuenta que terminando de trabajar, tomó una de las líneas del metro y subió. Comenta que esa noche estaba llena la estación de gente. Al subir al vagón, ella se percató que había un hombre con una vestimenta algo peculiar. Usaba una gabardina negra y un sombrero. Otros usuarios lo describen como el hombre del sombrero. Más conocido por aparecerse en las parálisis del sueño. Ya que nadie de los que estuvo ahí le reconoció el rostro. Y lo peor para esta mujer es que le tocó estar al lado suyo. Como todo mexicano, le entró la curiosidad, se asomó de reojo y dicen que esta mujer se puso pálida. Ya que observó un dedo con un anillo. En ese momento, el metro se frena y la bolsa se abre por completo. Creo que ya se han de estar imaginando qué es lo que había dentro de la bolsa. En ese momento, las puertas del vagón se abren y el hombre sale volando. Para cuando llegó la policía, este hombre ya había escapado y simplemente este caso quedó como una leyenda más. Y díganme ustedes, ¿ustedes qué hubiesen hecho si hubiesen pasado lo que pasó a esta pobre mujer? Protéjeme, señor, con tu espíritu. Protéjeme, señor, con tu espíritu. Arrancamos con la siguiente historia que se llama Casa de las Delicias. Según el relato, en el año 1800, una doncella llamada Beatriz, quien formaba parte de la familia Almada Guereña, Los ricos de aquel entonces, se enamoró de un emilde jardinero, pero era una relación a la que los padres se oponían. Cuenta la leyenda que cada noche Beatriz salía de su habitación, que se encontraba en el segundo piso. Bajaba por la cocina y por la puerta de servicio. Escapaba al panteón que se encontraba frente a la mansión, que ahora se encuentra abandonada. Ese era el punto de la reunión con su enamorado, con quien un día decidió casarse, aún después de que sus padres no estuvieran de acuerdo con su relación. Al llegar el día en el que el jardinero desposaría a la doncella, los familiares se enteraron del romance entre ambos y mandaron a desvivir al joven, al cual su hija amaba. Se dice que Beatriz jamás se enteró que fue lo que pasó con el amor de su vida, aunque él se encontraba muy cerca de ella, ya que los restos del jardinero fueron enterrados en el patio del propio jardín que trabajaba. A ver, a ver, a ver, esto se está poniendo muy interesante. Continuemos. El dolor de la doncella fue tanto que quedó destrozada al ver que pasaban los días y su enamorado no llegaba, por lo que en cada oportunidad que se le presentaba, salía de su casa a buscarlo. Para evitar que Beatriz descubriera la verdad, sus padres la encerraron en su cuarto bajo llave, hasta que llegara otro joven digno de casarse con ella. Con el tiempo, su vida se volvió una tragedia y la joven enamorada decidió quitarse la vida. Se tiró por el balcón de su habitación con su vestido de novia. A partir de ese día, se dice que el amor de la pareja traspasó la vida y la muerte, pues varios habitantes de Álamos cuentan haber visto a Beatriz con su vestido blanco salir de su cuarto y cruzar la calle hacia el panteón donde se encontraba a su amado. Me acabo de erizar toda la piel escuchando esta historia. Realmente es muy buena. Una historia de amor y tristeza. Arrancamos con la historia número 3 y es nombrada Bebé dientitos. Esta historia se cuenta en distintas partes de México de diferentes maneras, ya que es relacionado en formas de cabra, perros o hasta toros. Esta creencia comienza a ganar más popularidad dentro de las cantinas, ya que muchos hombres tomados hablaban sus historias saliendo de ahí, sobre sus apariciones con el diablo, hasta que una noche un hombre se burló con la frase A mí el diablo me pela los dientes. Esa misma noche, camino a su casa, comenzó a escuchar un ruido de un bebé. Siguiendo el ruido, efectivamente era uno. Decide tomarlo para llevarlo a su casa, Pero algo que le parecía extraño, es que conforme daba un paso, el bebé se volvía más pesado. Hasta que llegó un punto donde ya no podía más con el bebé en brazos. Y es en eso cuando lo observa, y ve que la cara del bebé se hace de forma demoníaca. Las características que le pone a este, son sus ojos rojos y dientes largos y afilados. Poco tiempo después, el bebé habla y le dice, Mira papá, ya salieron mis dientitos. Creo que con cada historia que voy contando, esto cada vez se va volviendo más y más terrorífico. Si les está gustando este video, no olviden dejar su like, comentar y suscribirse, para no perderse nada de contenido. Vamos con la cuarta y última historia, que se llama, La bruja de Yucatán, María del Rosario. Para ponerlos en contexto, esta mujer fue una espiritista y chamana, que radicaba en el estado de Yucatán. Pese a que a la bruja hacía distintas acciones buenas, se dio a conocer. Lo que más llama la atención, es su historia y algunos detalles. Hacía distintos tipos de operaciones, y la gente comenzó a tenerle fe, ya que cada caso que se presentaba, tenía solución. Aquí lo extrañó, era en la manera que operaba. Era con un cuchillo viejo. Extraía los órganos afectados, y los reemplazaba con restos de animales, que ella misma tenía. Finalizando el proceso, la forma para sanar la herida, era con una cabra, la cual pasaba su lengua por la herida, y era más que suficiente, para no tener ni una cicatriz. Muchos de sus pacientes, decían que esta mujer, se transformaba en un animal, y algunos comentan, que esta mujer, era ayudada por un fantasma. No fue hasta 1994, donde ya no se supo nada más de ella. Se dice, que esta mujer se fue con Tatá Jehová, o algunos rumoran, que esta mujer se convirtió en animal, para seguir su destino. Estuvieron muy buenas las historias, en lo personal a mí me gustaron demasiado. Déjenmelo saber en la cajita de comentarios. Con esto despido el video, y nos vemos hasta la próxima. No, a mí me da miedo, que se vaya, que se vaya, a mí me da miedo.